Hola, buenos días, como veis voy con coche prestado y nos vamos a fotografiar dos puentes muy bonitos y si el tiempo acompaña también un espigón con la puesta de sol, así que vamos a ver si la luz nos acompaña, ya os preguntaréis, mejor dicho, por qué no voy con la Furgo, la Furgo está en proceso de mejoras, en breve tendremos la Furgo Amelia versión 2 y ya os contaré detenidamente las mejoras que le estoy haciendo para que siga siendo aún un mejor vehículo para acompañarme durante mis salidas fotográficas y también en familia. Bueno, vamos al primer puente a ver si está bien bonito. ¡Gracias por ver! Bueno, ya estamos en el puente de Lierka, tengo el sol detrás del puente, así que si voy a hacer una foto desde mi posición hacia ahí estoy en contraluz, con lo cual todo lo que es la arquitectura del puente va a quedar a contraluz, pero por el contrario tengo agua y tengo un reflejo muy, muy bonito. Para captar el reflejo voy a necesitar un gran angular para poder captar la magnitud del puente y también el reflejo en el agua y probablemente necesitaré tomar una foto en vertical, así que voy a sacar la cámara, no me hace falta el trípode, el agua está completamente tranquila y voy a buscar un punto de vista muy bajo para intentar encuadrar este punto de vista. Vamos a probar con un polarizador a ver qué efecto conseguimos, así que podemos cambiar un poquitín el cielo. Voy a probar, intentar equilibrar con un filtro degradado, a ver si esto me permite una toma ya un poquitín difícil, pero vamos a averiguar si lo podemos conseguir, a ver, la idea es equilibrar la exposición en una situación de un contraste altísimo, se podría también intentar con HDR y otras técnicas, pero vamos a ver. Bueno, al final la combinación que más me ha parecido interesante ha sido utilizar un filtro polarizador, he visto que limpiaba un poco ese reflejo del sol en contraluz, con cuidado siempre a que no nos mate el reflejo del puente en el agua, así que hay que acabar de regularlo y luego el degradado también creo que me ha ido bien, porque ya teniendo en cuenta que todo lo que es la estructura del puente está contraluz y va a quedar oscura, pues no me importaba taparla un poco más, que quede más oscura, pero de esta manera gano la luz que tengo detrás y el paisaje se hace un poco más homogéneo en cuanto a rango dinámico. Bueno, esto es lo que me parece en la toma, ahora faltará como siempre pasarla al ordenador y acabar de ajustarla a ver qué podemos sacar, pero esta combinación creo que fantástica. He utilizado un diafragma f11, un objetivo 10-24 a 10 en vertical ISO 160, que es la nominal, tiempo de exposición, 1 partido por 8, sobre todo en la foto que yo me he desplazado, he colocado en ese punto para tener ese componente humano y ganar un poco también de perspectiva para que quien vea la foto pues pueda también hacerse cargo un poco más del tamaño de todo esto. Vamos a otro lugar y a ver si tenemos suerte. Hola, ya estoy en el segundo puente al Pondabasalú y en este caso la situación de la luz es completamente distinta, si en el primero teníamos un contraluz ahora tengo la luz a la espalda y por lo tanto todo lo que es el puente está bien iluminado. También tengo un reflejo bastante bonito, aunque son la una de mediodía el sol está bastante fuerte y para ello voy a utilizar un filtro polarizador para intentar que el cielo sea un poco más azul y luego como el reflejo está bonito pero el agua tiene un poco movimiento por el viento, el poco viento que sopla, voy a intentar utilizar un filtro ND de 10 pasos que combinado con el polarizador me van a dar una larga exposición suficiente si todo va bien como para minimizar estas pequeñas olas y tener un efecto cristal, reflejo más contundente, un poco más suavizado, más dramático para enfatizar tanto el puente como el reflejo. Es cierto que si volvemos un poco más tarde la luz cambiará bastante, se pondrá más bonita, pero voy a aprovechar ahora, luego comeremos y si hay tiempo volveremos a la tarde, aunque por la tarde tengo otra localización que espero que sea muy bonita así que bueno, vamos a intentarlo y a ver que nos sale. La configuración de cámara se ha quedado en un diafragma entre f11 y f13, luego ISO 160, no lo he tocado y la exposición entre 20 y 25 segundos, desactivando el estabilizador de imagen, trípode, evidentemente que el trípode no toque barandilla, que nada que se pueda mover y generar vibraciones, no hay correa, hay muy poco viento. Vamos a por la última foto del día, mirad aquí tengo un dique, un espigón que justo está en la misma dirección que el sol, tenemos la puesta de sol en esta época del año. No está justo, justo, no es el día exacto, pero creo que puede dar bastante juego. Lo que voy a buscar, mirad, es esa profundidad que me da este espigón y también voy a utilizar un filtro ND para buscar una larga exposición, suavizar el agua al máximo. Para enfatizar esta forma de flecha que entra hacia dentro de nuestra imagen, lo que voy a intentar es ir un poco lejos y tirar de teleobjetivo. El teleobjetivo, cuando utilizamos bastante profundidad, bastante distancia focal, quiero decir, vamos a aplanar, comprimir y vamos a tener una sensación más interesante de este espigón que entra hacia adentro. También me interesa un punto relativamente alto, desde arriba hacia abajo, para tener esta flecha, este espigón o dique que entra hacia adentro del mar. La puesta hacia allá, como veis, está un poco tapado, puede ser que tengamos al final algo de luz muy bonita, pero no lo sabemos, así que vamos a montar la cámara y empezar a trabajar y esperar a ver si la luz nos acompaña. Vamos a hacerlo. Gracias. 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 Gracias.